Me dijeron que hay unos videitos de trueno para ver, ¿tienen ganas de que los veamos? Es el Atrevido en vivo. ¿Tienen ganas de verlo? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Nos vemos? Mami, no me digas que no, si sola has chupiado el trueno. ¡Qué buena campera! Tienen tu rock en despuesto pa' quererte y pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no viste formas. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así. Me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un guano pisi. No te contestaba, es que estaba por Madrid. Yo soy así, llegué, me fui. Juega y son bien. Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me ha jodido el corazón, lo ha dejado roto estoy. Me ha jodido el corazón, lo ha dejado roto estoy. Me ha jodido el corazón. Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me ha jodido el corazón, lo ha dejado roto estoy. Quiero ser rey. Mami, no me digas que no, si sola has chupiado el trueno. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Mami, chula, si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. Si te vas, voy a morir más famoso que Lennon. No me baiten así, dense un beso. Pero dense un beso. Si ya sabemos todos que son novios. Se van a casar, pueden darse un beso y terminar la película como corresponde. Soy el único que estaba esperando un beso. Pero qué hijos de puta. Me están estafando, manga de forros. Loco, se van a casar. ¿Se pueden dar un beso y terminar la cosa como corresponde? Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Se están cantando una canción de amor. Terminen con un beso. ¿Dónde está el director de esto? ¿Por qué no? No te digo que se pongan a transar. Un beso. Bronca que me da, boludo. Qué conchudo el director. Nicky Nicole está cantando muy bien, por cierto. Muy bien, muy bien. Está cantando muy bien Nicky Nicole. Emocionante lo bien que cantó. Muy bueno. Mami no me dejas sano, si sola has chupiado el lleno. Mami chula, si te babo amor ni más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. Ay, no me niego. Me niego, que yo tengo que hacer pa' ver no.